qué tal amigos cómo les va soy jorge bonica esta es una no sé si creo que es una catarsis si la tengo que definir de alguna manera creo que esto es una catarsis pero lo voy a hacer porque porque toda mi vida toda mi vida y ha sido larga e intensa he dicho las cosas como la siento en el acierto en el error pero como la siento a medida que voy creciendo y que he ido creciendo he ganado experiencia y sobre todas las cosas he generado información me voy equivocando menos al principio te convocas muchísimo después un poco menos y a esta altura de mi vida el porcentaje ha bajado enormemente la experiencia y la información dos cosas que manejó casi a la perfección todos saben absolutamente todos saben porque todo lo que hago es público qué estoy convencido que este es un país maravilloso es bárbaro el uruguay es bárbaro y lo que hemos vivido en distintas partes del mundo inclusive en el primer mundo el primer mundo maravilloso que es maravilloso porque no hay pozo porque no hay basura porque trabajas y el sueldo que ganaste alcanza para llegar a fin de mes por eso maravilloso y además porque te puedes dar un gusto porque vivís la vida de otra manera por eso es el primer mundo yo creo que el uruguay es mejor que el primer mundo porque eso podría pasar acá como pasó algún día y aquellos que somos de mi generación que estamos por cumplir los 70 años nadie nos puede discutir porque lo vivimos porque vivimos en aquel uruguay que le decían la tacita de plata o la suiza de américa por eso mismo porque había un montón de chimeneas largando humo y porque había trabajo para todos y porque todos los que trabajaban ganaban lo suficiente como para tener a su familia bien tener buena alimentación tener buena alimentación buena vestimenta buena educación y se podía llegar a fin de mes con solvencia hasta tener unas vacaciones eso tenía un obrero un obrero de una fábrica un obrero de funza o el que trabajaba en introsi o en ángel y comercios que fueron sin duda importantísimos en nuestro país y así podía seguir hablando pero en la idea no es hablar del pasado sino hablar del presente y hace unos cuantos meses atrás buscando siempre buscando siempre la posibilidad de cambiar determinar con la joda determinar con la corrupción determinar con los acomodos determinar con los privilegios que ustedes me están escuchando viendo y leyendo hace 27 años cuando en la querida ciudad de minas un 2 de febrero de 1996 resolvimos con mirta tener un semanario una revistita y ahí nació el bocón el rebelde bocón que reflejaba el sentir de la gente lo sigue reflejando ya para cumplir 27 años de vida y hace unos meses con un grupo minúsculo de amigos de confianza dijimos la herramienta es hacer un partido político vaya que me costó tomar esa decisión me costó por muchas cosas me costó primero que nada porque significa meterse adentro de un tarro de excrementos donde están los delincuentes donde están los que manejan nuestras vidas donde están los que hace 100 años hicieron todo tan bien que hoy nueve de cada diez uruguayos está convencido que dependemos nuestras vidas de ellos creemos que para conseguir algo en esta vida dependemos de un político del sistema político profesional tres palabritas que me acompañan hace 27 años y que visualizo como el gran enemigo que tenemos los uruguayos honestos y los visualizo como los responsables de haber cambiado este uruguay y de aquella tacita de plata o aquella suiza de américa trasladarlo al hoy a lo que es hoy a lo que es hoy una lamentable situación y un lugar donde los viejos esperan la muerte los jóvenes están deprimidos o van a sacar el pasaporte para llegar a un lugar donde les dé la posibilidad de algo muy simple de dos palabritas que también me acompañan hace 27 años que es vivir dignamente llegar a fin de mes educar a tus hijos formar tu familia tener plata para comer para vestirte para para pasar unas vacaciones para pagar el alquiler para no temblar cuando viene la factura de luz o de hoce y la orejeamos como jugando al truco para para ver si la vamos a poder pagar y después todo lo demás que ustedes saben los créditos pedir plata prestada para pagar pedir plata prestada para comer pedir plata prestada para poder hacer el cumpleaños de 15 de la nena o este darse el gusto de comprarse una motito y caer en las garrapatas humanas esas que andan por todos lados que las llaman financieras y que son de los bancos y que los bancos inventaron para quedarse también con el crédito al consumo de los uruguayos más humildes y vamos a ser un partido político porque esa es la herramienta esa es el lema ese basta ya que le va a dar la posibilidad a los uruguayos honestos de unirse de crecer empezando despacito para que para meternos en ese lugar e impedir que nos sigan robando en la cara nada más nada más porque me di cuenta que solo con el bocón yo podía comer yo podía vestirme yo podía tener vacaciones yo podía alimentar y vestir a mi familia pero el uruguay no podía entonces no me quedé en la mía no me quedé en vendiendo diarios ni vendiendo publicidad y viviendo dignamente como he vivido los últimos 15 años por lo menos luchando trabajando metiendo para adelante jugándonos la vida digamos las cosas como son y yo no soy de ponerme en víctima de nada yo de la cara voy de frente caigo simpático o caigo antipático y según donde te meta el dedo si te le meten la llaga y te critico a Luis y vos sos de Luis porque estás fanatizado y sos de Luis vas a putearme y vas a odiarme y si le meto la llaga como 15 años le destapé los tarros más saquerosos y inmundos al frente amplio y vos sos del frente amplio y estás parcializado de tal manera que me vas a odiar y no me vas a querer y arranqué arranqué con un grupito reitero minúsculo de uruguayos que entendieron esto se pusieron la camiseta y salimos a trabajar a ser un partido político es difícil la hicieron difícil esta manga de hijos de puta pero no me entregué ni nos entregamos luchamos juntamos una por una las firmas una por una las firmas con una falta de experiencia total sin conocer el terreno ni las condiciones y cuando pasamos las 1350 firmas requeridas que nos costó muchísimo porque hay mucha gente que decía yo no firmo porque soy blanco yo no firmo porque soy del frente yo no firmo porque soy colorado o yo no firmo porque soy de cabildo cuando no tiene nada que ver pero igual la gente era muy difícil que firme un papel que dice que es la adhesión al vasta ya para que se pueda conformar como partido político pero de a uno lo fuimos consiguiendo y la verdad el 90% las conseguí yo ¿por qué? por las vinculaciones por el conocimiento la popularidad tantos años en esto y tantos años recorriendo todo el país de punta a punta convencer de a uno tratar de no convencer aunque suene como una contradicción no engañar a nadie explicar todo esto que estoy explicando uno por uno lo largo y ancho de todo el partido porque yo no quería como me dijeron ir a la feria de Tristán Narvaja con un cartel y diga firme acá para terminar con los acomodos políticos y ahí iba a venir un mundo de gente que no sabía ni lo que estaba firmando pero como no aguantan más al sistema político como hay un grupo que es bastante importante que no aguanta más a los políticos seguramente iba a conseguir firmas de mucha gente que ni siquiera conozco que no sé quién son y así trabajé así trabajé con tres colaboradores que nos hermanamos y dijimos vamos a sacar esto adelante me han ayudado como nadie con mi familia con mi gente con Mirta arriba se fueron sumando gente muy valiosa gente que entendió la perolata mía y me ayuda y bueno cuando pasamos los mil trescientos cincuenta y dijimos estamos mil quinientos bueno vamos a presentarnos juntamos la firma la recortamos cada papeleta la pusimos y todo lo demás que fue la verdad tremendo ¿no? que el estatuto punto por punto que la declaración de principios que el acta de fundación que los congresales el congreso la gran siete y bueno presentamos sabíamos que muchas cosas se observan cuando un partido se presenta pero lo que no sabíamos es que me llaman y me notifican que no habíamos llegado a las firmas necesarias que faltaban cuatrocientas cuarenta y un firma porque se habían anulado cuatrocientas y pico de firma bueno pedimos me daban solo diez días y corridos para conseguir cuatrocientas cuarenta y pico de firmas imposible para mí imposible recorrer todo el país en diez días para levantar cuatrocientas cuarenta y una firma y que sean aprobadas no vuelvo a pasar lo que me pasó que haya un lote tan grande de firmas anuladas y queríamos saber por qué estaban anuladas y presentamos una nota pedimos una prórroga de noventa días y nos dieron los noventa días está venciendo creo el quince de octubre quince de octubre por única vez si ese quince de octubre el vastallano presenta cuatrocientas cuarenta y pico de firmas legales y ahora le voy a decir por qué subrayo esto legales no hay partido no hay otra posibilidad si queremos tener un partido hay que empezar todo de nuevo lo que presentamos no vale para nada y su por supuesto que no estoy en condiciones físicas anímicas de empezar todo de nuevo por consiguiente salí a buscar las cuatrocientas y pico de firma y apareció gente dispuesta a firmar ya sabiendo esto y abriendo un poco más la cabeza de todo el país estoy en eso ahora bien les voy a contar dos cosas porque quiero que las sepan y quiero que las sepa todo el mundo porque la verdad no me interesa que no las sepan ni tengo nada para ocultar ni hice nada mal entonces lo quiero decir las cuatrocientas y pico de firma de las cuatrocientas y pico de firma cuatrocientas están anuladas porque la firma no corresponde a la persona que este supuestamente firmó y esas cuatrocientas firmas me la había dado una sola persona una sola persona para colaborar yo te junto yo lo hago yo quiero que el vasta ya exista bien todo bien y demoró un tiempo y apareció con cuatrocientas firmas para mí fue un un aliento una una ráfaga de felicidad que alguien me haya comprendido de tal manera y haya comprendido cuál es el verdadero objetivo de crear una herramienta para combatir y cambiar y volver a tener aquel Uruguay y sacar del culo a todos los corruptos delincuentes sinvergüenzas me haya traído cuatrocientas firmas esas cuatrocientas firmas eran truchas que es truchas a ver que es trucha sí que la llenaron y alguien la afirmó que no era la persona así como lo escucha y sentí como que me clavé un puñal en el corazón y me estaba desangrando la vergüenza y el papelón con la corte electoral que piensen por un instante este Bonica es un trucho es un jodedor es un cagador que consiguió el padrón y llenó las papeletas y las firmó él y las firmaron sus amigos y no es así porque soy honesto me puedo equivocar pero soy honesto porque así soy desde que nací frontal frontal con la verdad a cuestas y la justicia es mi meta y bueno andas a ver por qué ocurren esas cosas pensé en tirar toda la mierda la corte me dio diez días me tomé dos días para pensar tenía diez días para juntar la firma y presentamos una nota que decía queremos una prórroga de noventa días para conseguir las firmas que faltan y queremos que nos devuelvan las firmas que fueron anuladas y conocer motivos de la misma y nos devolvieron las firmas nos devolvieron ninguna servía y tiene razón la corte electoral porque si uno las mira bien con lupa como saben mirar en la corte electoral uno se da cuenta que los trazos son similares yo no puedo decir que la firma no la firmó la persona pero los trazos son similares el color de la lápiz era la misma entonces vos veías treinta firmas parecía la misma firma hecha por una sola persona y tiene razón la corte electoral y está bien lo que hizo la corte electoral y agradecidos que nos dan una última oportunidad ahora bien voy al final del cuentito porque ya los debo estar aburriendo yo conté con gente que me ayudó pero especialmente de a una recorriendo algunos departamentos sigo en camino oye voy a estar en Colonia y San José vengo de Buenos Aires en este momento estoy en Buenos Aires solo en una habitación de hotel haciendo esto que les dije al principio creo que es una catarsis entregué cuatrocientas quince firmas a Damián a Juan Pablo a Matías que son mis más cercanos colaboradores y ellos tenían otras treinta y pico de firmas más las que están prometidas y que yo tengo que ir a levantar de a una y resulta que había ochenta y seis firmas en la misma situación que aquellas cuatrocientas ochenta y seis que me había dado una sola persona una sola persona que no conozco que apareció por los videos y los audios un hombre de mi edad que me dijo yo te voy a ayudar y comulgamos lo mismo y hablamos de lo mismo y vivimos aquella época y queremos vivir de nuevo algo aunque sea de aquella época que vivan nuestros hijos y nuestros nietos me dijo yo te voy a juntar firmas y me mandó ochenta y seis firmas y las ochenta y seis firmas están en la misma situación otra vez si no se da cuenta Damián y Juan Pablo otra vez presentábamos en la corte electoral de buena fue ochenta y seis firmas que eran truchas y hablé con esa persona y esa persona me confesó que otras personas le habían juntado la firma la fue a ver enfurecido y le confesaron que sí que efectivamente habían firmado ellos por otras personas ¿por qué me pasa esto? ¿por qué nos pasa esto? entonces no puedo recibir firmas de nadie hay que buscarlas de a una porque te cagan porque hay gente irresponsable que hace una cagada de estas como me pasó la primera vez con cuatrocientas y ahora con ochenta y seis entonces otra vez como el cangrejo vamos para atrás ahora hay trescientas y pico trescientas sesenta trescientas setenta firmas que supuestamente son válidas yo creo que sí porque la gran mayoría firmó adelante mío ¿da? y hay que seguir y tengo hasta el quince de octubre para culminar esta patriada y lo voy a hacer y lo voy a hacer no está en mi ADN el fracaso por no terminar lo que empecé jamás jamás y me voy a mantener todos estos días hasta el quince de octubre buscando firmas personalmente recorriendo el país rompí la camioneta un ruble mante sale diez mil pesos y así todo así y combustible el más caro del mundo y los peajes más caros del mundo y la comida en un restaurante o en una parrilla o un chorizo al pan o comprar unos sándwiches en una panadería para abaratar también te sale un huevo en este país y bueno y hay que darle y el hotel y las invitaciones porque vamos a tomar un café vamos a comer algo y hay que pagar y lo estoy haciendo con gran sacrificio sacando la plata de mi hogar de la plata que me gano honestamente como periodista y es mi único ingreso y lo voy a intentar lo voy a intentar no quiero fracasos quiero culminar para decir aquí está el lema basta ya aquí está la herramienta que todos como una plantita tenemos que regar para que germine un partido de gente honesta de gente de bien que quiere que el país cambie y que se viva dignamente y que se pueda llegar a fin de mes y que se terminen los acomodos los viajes la joda los despilfarros tirar la plata crear y crear organizaciones y estructuras públicas para acomodar a sus amigos repartir cargos como si fueran caramelos y todo lo que les vengo diciendo dando la cara y enfrentando jueces y fiscales ante denuncias por difamación injuria hace 27 años y lo voy a seguir haciendo por lo menos hasta el 15 de octubre último día donde entre todos dirán bueno hacemos lo que hay que hacer o seguimos como antes o seguimos diciendo yo tengo que votar a tal partido porque le sacaron la jubilación a mi abuelo o yo voto tal partido para el resto de mi vida porque a mi hija le consiguieron un lugar en un hogar estudiantil en Montevideo y gracias a eso se pudo recibir de escribana como me han dicho les estoy comentando a su vez vale la redundancia comentarios que me han hecho directamente a mí explicándome por qué tienen que votar un partido la ignorancia de la gente la capacidad del sistema político profesional ha hecho que hoy la mayoría de los uruguayos lamentablemente vota a los mismos de siempre o a los hijos de los mismos de siempre para que hagan lo mismo de siempre nos reencontramos el 15 de octubre y va a ser con una gran noticia va a haber una herramienta va a haber un nuevo partido va a haber un lema donde todos los honestos pueden llegar a posicionarse y sentirse dueños de esa misma herramienta todos todos los partiditos chicos como este la gente que que gritan en las redes la gente que quiere cambiar de verdad ahí va a tener su lugar después el resto Dios dirá que pasen bien perdones mil perdones si los aburrí les aseguro que hablé con el corazón y resolví esto porque ayer cuando le conté a Mirta que había 86 firmas truchas Mirta me dijo basta Jorge no ahora si no ahora si Jorge la verdad no te puedo ver sufrir de esta manera no quiero sufrir de esta manera tira todo el diablo y seguimos adelante con nuestras vidas como lo hemos hecho siempre y yo le dije Mirta vos me conocés más que nadie no hay persona en este mundo que me conozca como me conoce Mirta y como yo conozco a Mirta el 15 de octubre te respondo le dije pero de acá el 15 de octubre no sé voy a hacer un esfuerzo enorme pero lo voy a hacer no está en mi ADN el fracaso cuando algo depende de mí mismo un abrazo a todos un abrazo a todos hoy en Colonia hoy en San José y voy a informar dónde voy a estar consiguiendo una por una y son cuatrocientas y pico estamos a cien firmas pero no puedo quedarme con cien tendrán que ser trescientas ¿no? para el 15 de octubre trescientas buenas firmas más me darían cierta tranquilidad de que doscientas este de 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 más van a servir para no fracasar como fracasamos la otra vez no por culpa de quien me dio cuatrocientas firmas truchas por culpa de nosotros y la falta de experiencia gracias a todos el 15 de octubre voy a estar feliz chao